Ahora, ahora, para no verlos... ¿Qué coño es eso que dispara, tío? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bestia! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Es un puto! ¡Sube eso! Ah, vale, tengo una tidería. ¡Adiós, me han tocado! ¡Oips! ¡Mierda! He tocado la espalda al suelo. ¡Le he cargado! ¡Yo me la he follado, eh! La habéis dejado tocada, pero yo me he acabado de follar algo. Y alguien se le ha jodido el motor, que veo que va sin... Afirma. Yo he modelado el zoom aquí, porque si no... Bueno, chicos, hasta mañana. ¡Venga, hasta mañana! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Venga, alguien trompista! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ay, qué justo! ¡Has estudiado, tú! ¡Ay, qué justo! ¡Que sí! ¡Que sí, has estudiado! ¡Que sí! ¡Oh, dios! ¿Seguro? ¡Has salvado el avión! ¡Has salvado el avión! ¡Has salvado el avión! ¡Has salvado el avión y encima he abandonado pista! ¡F הש! ¡Has salvado el avión... ¡Has as random!